La infección por virus Zika en particular es una infección muy leve, es una de las infecciones más leves de los tres virus que transmite este tipo de mosquitos. Con lo cual se tienen las mismas precauciones, son virus transmitidos por mosquitos, con lo cual cuando hay una sospecha lo que se hace es mantenerlos en un aislamiento. ¿Qué significa esto? Esto no es ninguna cuestión nueva, esto se hace desde hace muchos años, desde que se sospecha dengue en el país. Aquellas personas que están dentro del periodo que nosotros llamamos virémico de posibilidad de contagio, se mantienen en un lugar alejado de mosquitos, con las precauciones para evitar que sean picados por mosquitos. Se hace un control de focos y fundamentalmente se eliminan todos los posibles criaderos para evitar que allí proliferen mosquitos. ¿Esto es en la casa de los pacientes o están internados? Dependiendo de la situación clínica, si están por algún motivo extra o particular internados, se hace a nivel de la internación y si no, en las viviendas. Los síntomas son síntomas muchas veces muy parecidos a los de una gripe. Fiebre, malestar general, cansancio. Se acompaña de una urticaria, un rash cutáneo, que muchas veces es característico de estos virus. A veces puede haber enrojecimiento de las conjuntivas y dolor articular, que eso caracteriza a estos virus en particular. En el caso de Aedes aegypti es un mosquito domiciliario que vive cerca de las personas y lo que hay que hacer es hacer el control de estos recipientes que utilizan como criaderos. La fumigación se utiliza solo en casos muy puntuales y no se recomienda a nivel masivo.